No, 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 no Querida, dime por qué te vas, mi vida, sin vos no funciona Mi herida, la dejas abierta, y olvidas que sin ti no soy na' Querida, dime por qué te vas, mi vida, sin vos no funciona Mi herida, la dejas abierta, y olvidas que sin ti no soy na' Es que no me das ni un motivo, me siento perdido, solo quiero tenerte aquí conmigo Dime si es un castigo, dejarme en el olvido, mendigando un poco de tu cariño Nada duele más que el saber que no te importo, me dejé llevar por lo dulce de tu rostro Vos fingiste amar a este personaje tonto y tuve que acabar con el corazón tan roto No sé si me acostumbre a que no me alumbres, a que los demás de mí se burlen Necesito tu perfume, tu compañía, en mis lunes me siento solo y la tristeza me consume Me diste más de mil razones para irme, pero contigo me quedé Y no tienes ni el valor para decirme, porque no vas a volver Y es que yo no sé, nena yo no sé, si en algo he fallado por favor explícame Dime qué hacer, yo lo intentaré, estoy confundido, no sé cómo continuaré Querida, dime por qué te vas, mi vida, sin vos no funciona Mi herida, la dejas abierta, y olvidas que sin ti no soy na' Querida, dime por qué te vas, mi vida, sin vos no funciona Mi herida, la dejas abierta, y olvidas que sin ti no soy na' Sé que ya no soy nadie, te olvidaste de este tonto, mi vida no es la misma y tuya de la mano de otro Todavía no me explico cómo te fuiste tan pronto, te pienso cada día, creo que me estoy volviendo loco Mi mente no se cree que no te tiene en la mañana, pensarte me hace daño y no pensarte también daña Con esa cara de ángel y me saliste tan mala, pa' qué voy a mentir si el extrañarte no se acaba Juraste que me amabas y al parecer me mentiste, mi suerte se largó desde aquel día en que te fuiste Todo lo que tenía te juro que lo obtuviste, te di mi corazón y a la primera lo partiste Te pienso cada rato y no sé ni si lo mereces, cuando estoy más contento en mi pensamiento apareces Maldigo aquella noche que saliste de mi vida, y aun cuando pase el tiempo siempre serás mi querida Querida, dime por qué te vas, mi vida, sin vos no funciona Mi herida, la dejas abierta y olvidas que sin ti no soy na' Querida, dime por qué te vas, mi vida, sin vos no funciona Mi herida, la dejas abierta y olvidas que sin ti no soy na' Mi herida, la dejas abierta y olvidas que sin ti no soy na'